deja tu like si quieres que leo deje de rascarse y qué pasa tal creen qué tal cómo están bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo una excelente noticia acerca de playstation plus vamos a estar hablando de un nuevo método de que yo mismo he descubierto si por la papá de leopoldo he descubierto un método para playstation plus la prueba de 14 días ya que como saben hay mucha gente de que le está funcionando otra vez la prueba es verdad de gente que está funcionando el store de alemania hay otros que está funcionando con el método avatar todavía y también está funcionando con las distintas tarjetas de crédito en su país en méxico o norteamérica con las distintas tarjetas como cuenca en el o match etcétera etcétera y como último método también les funciona algunos en el método de hong kong pero qué pasa que últimamente al parecer sony ha bañado la ip de algunas consolas playstation 4 para que ya nunca más puedan canjear playstation plus de ninguna forma con el método avatar no funciona de todo con cómo no funciona internet no funciona con ninguna tarjeta de crédito función y con boom y leches ni pollas nada como en mi caso así que si es el caso de ustedes el que no les funciona ningún método de los que ha salido pues hay una esperanza más o menos pero no es para todos porque ya les digo necesitan sí o sí tener una playstation 3 van a necesitar una playstation 3 se lo tengo ahí me ha salvado la vida la verdad porque dije ya la playstation 3 ya casi no la uso aunque está pirateada de verdad ya casi no la uso pero se me ocurrió una idea justamente hoy y pues decidí hacer este método así que voy a explicarles cómo funciona y ya les digo que si o si playstation 3 tiene que tener y cualquiera playstation 3 slim pero perdón pero super slim o la fat cualquiera de esas tres vale y por supuesto tarjeta de crédito van a necesitar una tarjeta de crédito cualquiera mastercard vista en el book la que ustedes quieran ya que no les van a cobrar nada es como lo de siempre cobrar la prueba quitar la tarjeta 14 días y repetir el proceso es lo mismo solo que una playstation 3 3 para la gente pues de que sony ha baneado las consolas de los usuarios así que sin nada más que decir vamos a empezar ya con el puto vídeo que luego me estáis diciendo que mucho me enrollo bueno chicos estamos aquí ya como ven en la playstation 3 hay que venirse obviamente a la playstation 3 y crear un nuevo usuario como ven el usuario se lo pueden crear en la misma consola o se lo pueden crear en la página de sony yo les recomiendo que más fácil pues en la página de sony se crea en el usuario y lo introducen luego pues en la consola playstation 3 como ven estoy aquí en la cuenta nueva y le voy a dar a la sección de inscribirse realmente todo el mundo sabe dónde está esta opción de playstation network y le van a dar en las opciones de crear la cuenta en la misma consola quien quiera que la crea en la consola y el que la haya creado mejor en la página de sony pues mejor no solamente la tiene que poner en la consola pone su correo y su contraseña y ya puede continuar con los pasos yo en mi caso que voy a hacer eso y como ven chicos yo he iniciado sesión en mi cuenta nueva esta es de españa pero imagino que la prueba de 14 días está en todas las historias así que no hay problema por eso yo creo así que voy a iniciar sesión para entrar a la store de la playstation 3 como ven ahí está mi querida consolita la corta bueno en la gorda es la sling la verdad pero yo llamo gorda porque pesa un huevo y pues bueno estamos esperando aquí para entrar a la playstation store los chicos una vez ya ven que estamos ahí en la playstation store leo luego te bajo coño método de pago vale vamos a añadir aquí el método de pago ya saben que necesitan tarjeta de crédito o bien si ustedes pueden poner paypal pongan paypal eso sí de la pc porque en consola no les dejan y pues yo voy a poner mi tarjeta de crédito vale así que una vez que ponga mi tarjeta ya podemos continuar con los siguientes pasos de la plus y ya saben voy a hacer un corte aquí importante chicos bueno como saben yo tengo la cuenta en la región de españa solamente tengo que poner datos de españa puesto una calle inventada puesto la ciudad madrid y en la provincia también el código postal ha puesto el que ven ahí en pantalla 222 ustedes pueden utilizar con cualquier código si deciden pues hacerlo en españa pueden buscar en códigos códigos postales de madrid lo buscan en google y les saldrá un montón pueden usar este pero bueno ya depende de ustedes esto es para que acepten la tarjeta de crédito y así puedan cambiar el plus desde la playstation 3 vale esto es para la gente pues que su playstation 4 ha sido bañada le han dado un shadow bank han empeñado la ipad no puede conseguir la prueba desde su play 4 pues en su play 3 déjame decirle que si van a poner entonces van a hacer van a buscar la prueba vale ven ahí que me sale la de un mes la de tres meses y la de 12 meses está como escondida no pero ustedes lo que tienen que hacer es poner plus van a poner plus en el buscador y van a empezar a buscar vale porque está como escondida ven que tampoco ahí no me sale no me sale la de 14 días y entonces pues van a bajar hasta que les salga entendido bajan 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 hasta que les salga la prueba ya les digo que sí sí que va a estar ahí no se preocupen y pues así van a poder canjearla fácilmente y luego puedes ponerla en su playstation 4 como ven ahí sí me salió no saben la alegría que me dio encontrar aquí la prueba de playstation 3 porque yo ya estaba sin plus en playstation 4 y joder tener plus de nuevo pues me alegra mucho espero que ustedes también pues por eso les traigo este método y como ven yo estoy ahí a punto de canjearla sin avatar, sin nada, sin ningún truco todo gratis, cero euros y van a ver que no me da ningún error ven ahí no me da ningún puñetero error es decir que Sony está bañando las consolas la IP de las consolas para que no canjeen la prueba de 14 días así que bueno yo ya tengo plus en esta cuenta ahora sí importante una de dos o bien eliminan la tarjeta de crédito o el método de pago para que no les cobre cuando pasen los 14 días o cancelan la renovación automática lo pueden hacer aquí en la play 3 o también lo pueden hacer en su play 4 como quieran yo en mi caso voy a eliminar mi tarjeta porque a mí me vale o sea cualquiera de las dos cosas que pueden hacer les vale eliminen su tarjeta y ya no se preocupan porque cuando acabe la prueba no les van a cobrar ni un centavo así que es lo más fácil para mí pero bueno si quieren cancelar la renovación automática háganlo pero este sería ya digamos uno de los últimos pasos para ya pues tener el plus en nuestra cuenta en playstation 4 y bueno chicos como ven aquí están viendo ahí que tengo ya el logo del plus y la fecha para que luego no me vengan aquí los haters saben que hay muchos haters por ahí en la comunidad del plus y dicen que esto es fake o está desactualizado pues no yo me voy a ir a los ajustes de la cuenta para que vean que esto es real que es a día de hoy esto está grabado el 21 de noviembre del 2020 y como ven en el historial de transacciones figura que yo si he adquirido la prueba de playstation plus totalmente gratis sin ningún avatar y sin ningún error 21 de noviembre del 2020 y bueno chicos si quieren que no les baníen la IP yo les digo que no abusen del método creense una cuenta a cada 14 días no me vayan a estar vendiendo ni compartiendo con los amigos así que ya saben si quieren aprovechar si quieren tener seguido plus sin pagar no abusen del método por favor se los pido nada más esto lo van a copiar aquí las piañitas cuando yo lo suba lo van a copiar así que no pasa nada no estamos acostumbrados aquí los métodos nos roben pero bueno no pasa nada yo les traigo a ustedes esto para los que tengan play 3 hay esperanzas para jugar todavía online bueno gente como ya han visto es la verdad super fácil solamente necesitan playstation 3 que no tenga una playstation 3 pues mira a ver si la pueden dejar si pueden comprar una aquí al menos en España están baratas la verdad al menos la playstation 3 es lean está semi nueva unos 50 euros 60 euros más o menos así que bueno pues el que puede comprársela y ya esto le va a servir para que hace cuentas a la playstation plus pues oye vas a ahorrar yo creo vas a ahorrar porque vas a estar creando cuentas y cuentas cada 14 días yo creo que te puede venir rentable ¿no? pero bueno depende de cada uno o bien hacen eso o en el que no tenga una playstation 3 le puede pedir un amigo le puede pedir un amigo que en su consola playstation 4 que no está baneada le puede pedir que le caiga la cuenta y que le canje el plus en esa cuenta en su consola y pues que después se la pase y ya la activa como principal le puede jugar online total, normal este sería pues también uno de los posibles métodos que podría hacer ¿no? si tienes ban de la IP de la consola pues estás un poco jodido así que bueno playstation 3 y tarjeta de crédito ya saben es súper fácil solamente les quedaría ingresar esa cuenta que encaja el plus en la playstation 3 pues van a su consola playstation 4 ponen su correo ponen su contraseña y pues allí activan como principal entonces se activan como principal ya pueden compartir el plus a la cuenta original a la cuenta que tiene toda la vida para jugar online podréme me está mandando soli mensajes me cago en la puta así que bueno chicos este es el método ya saben aprovechenlo si tienen playstation 3 tienen esperanza para jugar online sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y disfruten del plus adiós recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca un saludo un saludo un saludo